Ok amigos, les voy a enseñar cómo ser inmortal en esta partecita de... me parece que es el oráculo La misión, este, bueno, vamos a hacer unas cuantas cosillas Esperemos me salga, de hecho este truco lo acabo de descubrir Pero quise grabarlo, igual por eso, te noten tú más Petra Vamos a ver qué onda amigos Bueno, aquí vamos a hacer esto tal cual, vamos a hacer que el ascensor pues se vaya, ¿no? Y lo vamos a volver a llamar, vamos a mirar hacia arriba y en cuanto nos vaya a aplastar empezamos a saltar Y ahí está, vamos a salir disparados Empezamos a saltar, tal cual, como les digo, y vamos a ir directito por los cables, ¿ok? Nos pasamos por acá Y bueno, ya se la saben Aquí si están los Flood, no se preocupen, mátenlos si hace falta también a las maquinitas Dado caso deben de ignorarlas, ¿ok? Bueno Y como tal no hay tanto problema Realmente no sé en qué varía mucho esto de ser inmortal, pero vamos a hacerlo Entonces aquí lo mismo Si se dan cuenta aquí No me había dado cuenta yo Pero ya no sufro daño Si se pueden dar cuenta O sea, no me baja nada la barra de salud Ahorita pues voy a hacer lo mismo que hice hace ratito Para que pues no haya ningún detalle Bueno Aquí vamos a ir corriendo hacia allá Entonces aquí Saltamos Listo Bueno, aquí ya nos salió el truco El detalle es que vayamos a estar flotando en esta partecita Pero si se pueden dar cuenta Ya no sufrimos ningún daño Vamos a ir cayendo lentamente Eso sí Si encuentran enemigos pues pueden hacer este Los del Este El Sword Blank Si es que le sale A mí por ejemplo Me cuesta todavía un chingo Aquí se les puede dar Por más que le disparen Sin problema Esto lo van a poder hacer Este Incluso Hasta la parte donde se enfrentan contra el ¿Cómo se llama ese cabrón? El hereje Entonces aquí Ah, aquí una vez Para que no esté chingando Lo pueden matar Si gustan Si quieren ahorrarse la munición También es válido Entonces yo creo que aquí es como Como nadar Tienen que ir hacia atrás Y hacia adelante Porque eso parece que es lo que más funciona Bueno, aquí Y si saltan Se dan cuenta que Pasa este detalle O sea Flotan más Esta es la única parte En la que están flotando Ya después En la parte que sigue Después de la cinemática Ya no van a Flotar Que yo recuerdo Entonces aquí ya nada más Es como que esperar Aquí es Irse pacientes Si están haciendo un speedrun Pues Nada Ok Bien A partir de esto Ya Saltamos a esta parte Nos vamos en La banshee Pero No Está bugeado el juego ¿No? Miren O sea La nave Si sufre daño Pero nosotros Entonces aquí se van a ir Tranquitos La forma en que sepan Que está bien el truco Es que esté Temblando todo Pero aquí Pueden ir como Juan por su casa Sin disparar Y Miren Seguimos Esto lo iba a subir a TikTok Pero yo creo que lo voy a subir a YouTube Mejor Yo voy a Creo que voy a recortar Solo la parte en la que se hace el truco Pero miren Aquí ya no flotas Aquí solo vas caminando Y ya ¿Sale? Es ir a agarrarlo Es ir agarrando el truco Sin ningún detalle Ningún problema Aquí Pues Los enemigos que te pongan Pues Que te valga Miracruz A ver ¿A poco no? Entonces Es algo curioso Les quería compartir Porque yo no Lo sabía O sea Lo del ascensor Sí Pero no sabía Que te hacías inmortal Que sepan que este truco La verdad pues No Yo lo desconocía He estado por ejemplo Viendo mucho a Pedrogas A Speedrun A Speedrun Perdón Pedrogas Y de él he estado Como que sacando Varias cosas Por él Me llamó más la atención Bueno no más la atención Pero Volví a jugar Halo Porque Este Quise volver a descubrir Todo este Esta maravilla De juego La neta Pero aquí Miren ¿Dónde está el otro? No lo veo Ay Pero aquí Miren Aquí pueden estar Ah ya lo vi Pueden estar así De aso Esta parte En legendario A mi en lo personal Me cuesta Mucho 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 Bastante Entonces Igual Por lo menos Este truco Se los juro Que no lo sabía Y así de fácil Terminamos El oráculo Y siendo Inmortales Bueno Pues bueno amigos Muchas gracias por ver Este videíto Si te gustó Regálame tu like Compártelo con tus amigos Porque realmente Estos secretos Yo no lo sabía Pero si ustedes sí Comenten Porque eso también Ayuda bastante Si se sabe en algún otro O quieren ver algún otro Trujillo y demás Para pasar las campañas No dejes de Darle me gusta Y compartir Y comentar Claro que sí Así que un beso Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Muchas gracias Bye Chau